Este sábado a las 22. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Mirta brilla al máximo en una noche increíble, junto a personalidades destacadas. Porque para mí son mágicas. Y el domingo a las 13. ¿Cómo se llama eso? ¡Presaza! Pero buenísima, para no perdérsela. Mirta nos hace parte de un nuevo y legendario almuerzo, a la altura de su aclamada trayectoria, junto a invitados de primer nivel. 50 años de televisión. 50 años de Mirta. Prendete a la chiqui, prendete al 13, claro que sí.